Celebrando el anomástico de nuestra amiga Alexandra, la dirección musical Rodríguez, cuando quieras, gozando y bailando esta linda noche, de nosotras para ellos. Hay caballeros fieles, sí o no chicas, que dicen las chicas esta noche, sí o no, oye lo viemos. Sufriendo estoy, ¿cómo dice? Desde el día en que te fuiste, mis ojos lloran al verte a mi lado, y pensar que te di mi cariño, y mi amor fue solo para ti. Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor, nunca pensé que tu amor fuera una mentira, que destrozó mi corazón. oh, 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 oh. Dale sabor, y como suena esta noche, óyelo. Sares, agonamos. Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Que destrozó mi corazón Que destrozó mi corazón Conmigo te equivocaste Porque tu amor fue una mentira ¡Rupe! ¡Cuándo! Conmigo te equivocaste Porque tu amor fue una mentira Conmigo te equivocaste Porque tu amor fue una mentira ¡Ay, conmigo te equivocaste! ¡Oh, no! Conmigo te equivocaste Porque tu amor fue una mentira ¡Oh, no! ¡Oh, no! Porque tu amor fue una mentira Versión timbatón para la gente que usa Y disfruta aquí en Santanita Mercedes ¡Más! ¡Muy!